El Comité Organizador Universitario del Golfo inauguró este día la Feria Artesanal 2018 en el atrio de la Iglesia de Jalatlaco en la capital del estado, misma que concluyó hasta las 7 de la noche. Somos estudiantes, entonces estamos realizando esta primera Feria Artesanal Universitaria, claro, y todo es en apoyo y beneficio de los artesanos, y claro, nosotros estamos aprendiendo. Esta primera Feria Artesanal tuvo como objetivo impulsar directamente la economía de los artesanos que provienen de las diferentes regiones de la entidad, es decir, que estos vendan sus productos sin intermediarios. La temática de esta Feria consiste en preservar la artesanía del estado, así como impulsar la estrategia de venta de cada uno de los artículos expuestos, entre los que destacan bolsas bordadas de lana, productos hechos de barro, entre otros más. Son 15 artesanos aquí del estado de Oaxaca, entre ellos tenemos a los molinillos de las ánimas, tenemos también lo que viene siendo cestería, artesanías aromáticas, artesanías de barro, tenemos diferentes artesanos. Según el comité organizador, este proyecto surgió ante la inquietud de los jóvenes, con el fin de poner en práctica su capacidad de crear y operar cualquier empresa, coordinando los elementos humanos y materiales para el logro de los objetivos de los mismos, y con ello lograr a mediano plazo ser ejecutivos de alto nivel. Nosotros somos estudiantes de la carrera de administración de empresas turísticas, entonces llevamos como materia congresos y convenciones, esa materia nos permite realizar un congreso, una feria, un seminario, nosotros optamos por escoger una feria artesanal. Esto es por el ámbito que vivimos aquí en Oaxaca, tenemos muchas artesanías, tenemos gastronomía, pero nosotros optamos por artesanías. ¿Tiene un impuesto para los conocidos? La entrada es totalmente gratuita. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Damon Sánchez.